Y por cuarta ocasión, el buque hospital de la Marina de los Estados Unidos llegará a El Salvador para realizar una misión médica humanitaria. Alejandra Renívar nos amplía. Por cuarta ocasión, bajo el programa Promesa Continua, llegará en los próximos meses el buque hospital de la Marina estadounidense, en coordinación con los Ministerios de la Defensa, de Educación y de Salud. Es tremendamente importante por el hecho, a juzgar por los resultados de la última vez que estuvo el barco acá, donde ya citábamos en la conferencia, se beneficiaron alrededor de 11.000 personas, tanto de las operaciones como de las consultas, entrega de medicamentos y una serie de elementos que tuvieron y que hoy se reproducen. Además, ha habido una coordinación muy cercana con el hospital nuestro en Sonsonate, el hospital nacional en Sonsonate, que ha estado coordinando la logística previa y preparando a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. De acuerdo con las informaciones, se realizarán más de 100 cirugías a bordo. Hay cirugías pediátricas, ginecológicas, de la Bioleporino, de varias oftalmológicas, que van a ser realizadas por el personal del hospital. Van a haber también jornadas de intercambio entre el personal del hospital, del hospital nuestro y del hospital Comfort, del buque hospital. Entonces, todas estas actividades son sumamente importantes, no solo porque fortalecen los lazos de amistad, en este caso con Estados Unidos y entre nuestras Fuerzas Armadas, sino que generan un beneficio concreto para la población en términos de la recuperación de su salud y de las intervenciones. He visto que atraque el día 16 de junio. La campaña inicia el 17 de junio, son dos campañas simultáneas. La campaña que va a iniciar en el centro escolar Lisandro Larín Cepeda, de Acajutla, ahí inicia una campaña, y la otra simultáneamente en el municipio de San Julián, en el centro escolar Enrique Eduardo Barrientos, se va a desarrollar durante los 9, 10 días aproximadamente que va a durar la campaña. La misión también incluye un componente de ingeniería, que reparará la Escuela de Educación Especial de Acajutla y el Instituto Nacional. También se realizarán tres campañas veterinarias. La misión Promesa Continua beneficiará a unas 100 mil personas en su recorrido por varios países latinoamericanos.